¿A qué hora sales del despacho? Jenny, ¿estás lista? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, tuve que crearme un poco un pasado. ¿Quién era esta Jenny? ¿Cómo era como abogada? Con Mar decíamos tampoco era una capo de abogada, una yuppie total. No, era una mujer de Barcelona o de España, cualquier lugar, casada. Pero sí que me planteé cómo estaba esta relación antes, antes del accidente. Entonces yo sí que me monté mi película, que ni mal lo saben, que esta relación ya no estaba mal, incluso que él había podido tener una aventura, que por qué no tenían hijos. ¿No? Este matrimonio casi de 40 años porque no tenían hijos. Hay algo de nuestra educación, el moralismo, ¿no? Es decir, yo no puedo dejar a esta persona. Podríamos pensar que Dani, a los dos meses, si no hubiera tenido el accidente, Jenny, pues igual hubiera, no sé, algo hubiera pasado. Posiblemente, por tal como les ves, pues se habrían separado. Pero cuando ocurre esto, esto lo paraliza todo. No vas a dejar a nadie, no vas a abandonar a una persona que está a punto de morir y que necesita un proceso. Bueno, papá, tú igual no te acuerdas porque tú no estabas. Bueno, quiero decir que sí, que estabas porque estábamos todos cuando mamá se moría. Estábamos todos y al final no pude irme. No fui. Yo sí que me acuerdo, ¿eh? Sí, 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 perfectamente. Que querías ir con Mariana a dar la vuelta al mundo, ¿no? Sí, señora. Que acabasteis enfadadas porque ella sí que se fue cuando mamá estaba enferma. Se encuentra con Mariana que realmente le dice para qué esforzarse más, ¿no? Le da como claves también. Le dice, a ver, si no cambiamos cuando tú, si tu madre muera a los 18 años y después tienes un accidente que casi te matas, pues si no cambiamos entonces, ¿cuándo cambiamos? Entonces le da como unas claves que a ella le hacen respirar. Incluso se junta a ella como de, qué felicidad, ¿no? También que me hayas dado esta... Pero la vuelve a confundir. Dice, hostia, pues me engancho a esta mujer, nos vamos a París, empezamos otra vez nuestro viaje y ahí sí que voy a ser feliz. Digamos que los otros personajes miran mucho al pasado, entonces no ven el presente y no hay manera de que pongan el rumbo hacia delante. Y sin embargo ella también cuando ella, que es la que quiere huir, porque realmente lo que ella quiere es irse de ahí, ir, volar, salir. El único lugar donde lo encuentra es cuando se reconoce en la adolescencia, es decir, cuando aparece el personaje de su juventud, de su gran amiga, que tenían que haber hecho un viaje junto y no lo hicieron. Conoce a Dani, un tío que está bastante bien, se casan, es abogada, seguro que han sido súper felices, se han esquiado en la Cerdaña, pero súper bien. Pero hay algo ya quebrado, hay algo roto ahí, hay algo que todos tenemos, ¿no? Que hemos dejado de hacer porque la vida la ha llevado hacia otro lugar, ¿no? La vida la ha llevado hacia otro lugar. ¿Qué pasa? O que es la cruz de la ciudad de México? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿De qué habláis? ¿Eh? ¿De ti? ¿De qué quieres que hablemos? ¿Verdes? Cheney, la próxima vez me avisas y te dejo unas medias. Me acuerdo de Michael Caine en Han y sus hermanas. Ya tenéis presente, pero la primera frase es... Dios mío, qué guapa es. No, vaya imbécil, que es la hermana de tu mujer. En su pensamiento. Eso es maravilloso. Eso es una fuente de drama, pero también una fuente de humorismo y de ironía fantástica. Entonces aquí está, está, porque en esa escenita que tenemos, que se tocan demasiado y se ríen demasiado y las otras se miran un poco. Eso es fantástico, porque además siembra, rellena de verdad todo lo que ocurre. Es decir, toda la película está llena de cosas que dices, hostia, va justificando lo que pasa. El guión me quedé bastante como... Son estas películas que marca realmente los personajes hablan poco, explican poco lo que les pasa. Las secuencias quedan como suspendidas en el aire, nada está subrayado. Nada está comentado. Entonces los guiones de estas películas son como muy complejos, porque como que se te escapan un poco, ¿no? Se te dicen, ¿qué es? Son películas que empiezan como a cobrar vida cuando te juntas con los actores, cuando ves a tus hermanas, cuando... Pero enseguida pensé, ¿qué personaje? No hay buenos y malos en la película, ni mucho menos. Estamos muy acostumbrados a que nos digan, hay que decantarse por este personaje porque aquel es el antagonista. Entonces lo bonito es que lo muestra, que no te da solución a estas incertidumbres. O sea, todo son preguntas en la película. Es decir, no hay... No se decanta, no dice, es que esto hay que hacerlo así. Es que hay que huir en el momento. No sabemos esta... No sabemos. Para mí es... Para mí un grado de madurez de la película es esa. La película, una de las secuencias, el primer metraje duraba dos horas cincuenta. O sea, que hay muchas escenas eliminadas. Empezaba la película, una de las escenas, que iban el padre y el marido a buscar la rehabilitación. Y el padre le decía, ¿te he contado alguna vez que Jenny se quedó a los cuatro años encerrada en un ascensor y no lloró? Le decía, ¿qué sí? Me lo he contado mil veces, que Jenny no lloró. Entonces yo me acuerdo que esta era la primera escena de la película, y eso es fuerte, ¿no? Y aparte es algo que... Otra etiqueta, ¿no? Y Jenny tiene cuarenta años y seguimos explicando que no lloró a los tres años. Chica, Jenny, tengo prisa que he quedado. Va, por favor. ¿Qué? A ver... Tú antes siempre tenías las cosas súper claras, ¿no? Quiero decir que eras una persona con la palabra justa, que hablabas súper bien. Yo siempre he hablado fatal, pero tú siempre hablas muy bien. Tienes eso... ¿Cómo se dice eso que tienes...? ¿Que es una palabra? Sí, que hace que una persona hable bien. No, no, no me acuerdo. Pues hace un esfuerzo porque tú antes lo tenías, eso. No me gustaría, y creo que no sería bueno, y eso lo hemos hablado, que claramente se decantase hacia... O sea, la balanza fuese así. Es decir, este es el malo y aquella es la buena, ¿no? O los personajes que rodean a Jenny son los antagonistas de la protagonista. En cierta forma, sí, por las tensiones, ¿no? Pero todos lo hacen por ella y lo hacen de una manera... No diría altruista, pero sí con buenas intenciones, insisto, ¿sabes? Porque no sé quién me ha dicho, es que es muy egoísta. Y dices, pues egoísta, no sé. Puede ser, pero en el sentido de egoísmo más... Más, ¿cómo decirlo?, más judeocristiano nuestro de tener la conciencia tranquila, ¿no? Jenny está como asustada también de la vida, ¿no? Es un estado muy... Sentirte que estás un poco despedazado, que te han de cuidar como si fueras una niña, asusta. Y yo creo que es esto, las miradas, el pedir ayuda pero sin saber cómo pedirla, ¿no? Lo hace por su bien y lo hace con todas las mejores intenciones. Y eso es bueno también. Es decir, a mí me han dicho de todo el personaje, que si es un gilipollas, que si no, lo entiendo perfectamente. Es que es normal. En los conflictos humanos, ¿no?, entre familias y tal, siempre hay unos que estamos con unos y otros con otros, ¿verdad? No hay, vamos, hay para todos los colores ni todos los gustos.